Un hombre identificado como Dagoberto Méndez Ahumada, de 34 años, fue asesinado en su vivienda en el barrio La Nevada de Valledupar tras ser víctima de un ataque a disparos la noche del lunes 30 de septiembre. De acuerdo con las autoridades, dos hombres llegaron a su residencia a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones contra él. Dagoberto fue trasladado de urgencia a la clínica Cesar tras recibir cuatro disparos, uno en el hombro, otro en el abdomen y dos en el tórax. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas. Las autoridades judiciales han iniciado una investigación para identificar a los responsables quienes huyeron del lugar tras cometer el homicidio.